¿Te encuentras bien, Rocky? Sí, bien. A la derecha se avecina un chaparral y después una colina verde. Pero no se trata de un... de un verde fuerte el de aquí. Es una especie de verde grisáceo, muy... Rocky, soy ciega de nacimiento. No conozco el verde. ¿No lo conoces? Las personas han intentado explicarme los colores, pero yo no entiendo. Sin embargo, continúa. Ah, bueno. Allá arriba tenemos unas... unas nubes blancas. Blancas, lo siento. No hay cuidado. Bueno, son nubes y están abultadas. Tampoco sé lo que es abultado. Esto es muy extraño. Estoy pensando en detenernos aquí. ¡Detengámonos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, caballo! Gracias, Dewey. Ya está. Gracias. Estoy deseoso por platicar esto a Eric y a Ben. ¿Sí? ¿Quiénes son ellos? Eric es mi amigo de la escuela. Ajá. Ben es mi amigo de siempre. Siéntate aquí. Yo tengo una amiga así, Anne-Marie. Ben y yo viajaremos en motocicleta por Europa. ¿Sí? ¡Qué original! Mis padres son tan sobreprotectores. Mi mamá es muy... moderna. ¿Sí? ¿Ella te nombró Rocky? Sí. Mi verdadero nombre es Roy. ¿En serio? Cuando era niño solía tararear la música del Rocky. Ella empezó a decirme, Rocky. ¡Qué ingenioso! Escuchen, chicos. Solo queda una manzana. ¿La comparten? Sí. Gracias. Bien. Gracias, Mary. Aguarda. Yo la cortaré en dos. Quiero mostrarte algo. Rocky, ¿cómo eres tú? Descríbete tú mismo. Bueno, es una lástima que no hayas visto pinturas del dios griego Adonis. Me parezco un poco a él. Guau. Se supone que él era fabuloso. Bueno, sí. Sí era. Así somos. Toma. Gracias. ¿Ves la estrella? Una estrella de cinco puntas trae suerte. Diana. Yo no me parezco a Adonis. Yo sufro de una enfermedad muy rara. Y eso hace que mi rostro se vea... anormal. Vamos, Rocky. No seas cobarde. Para mí eres muy normal. mamá dice que parezco un león. Dice que fui un león en mi vida pasada. Y algo de ello persistió en esta vida. Qué gracioso. Miren para acá. Ahora sonrían. Muy bien. Muy bien. Jake. Ah, lo siento. ¿Ahora es buen momento? Claro, Rocky. Es buen momento. Gracias. Diana. Ven. Ven un momento. Espera. Ahora vuelvo. Deprisa. Cerramos. Solo un momento. No tienes paciencia. Ven. Ven. Siéntate aquí. No. En el estante. Sube. Por favor, sube. Arriba. Ajá. Extiende las manos. ¿Lista? Espera aquí. Espera un segundo. Solo espera un momento. Esto... Un segundo. ¿Lista? No. Esto... Es azul. Ah, está helado. ¿Es azul? Ajá. Esto... Es verde. Rocky, creo que lo entiendo. Aguarda un segundo. Aguarda. ¡Oh, rayos! Lo siento, Diana. No hay cuidado. Lo digo todo el tiempo. ¿En serio? Sí. ¿De acuerdo? Deja eso. Ahora esto... Es rojo. ¡Ah! Rocky, está ardiendo. Y cuando se enfría, cuando se entibia, es rosado. Rocky, creo que entiendo. Espera, espera un segundo. Esto... Es abultado. Claro. Y esto... Es precioso. Rocky. 猪iones... Lo siento. Lo siento. Ayuda. Ayuda. Gracias por ver el video